¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a JSC Cuber. En este video te enseñaré a resolver el cubo de Rubik. No importa si no tienes experiencia con otro cubo, este cubo es la base de muchos otros puzzles, así que estás en el lugar correcto. El cubo se resuelve por medio de tres capas de manera horizontal y resolveremos el cubo capa por capa. Primero la capa superior, luego la capa de en medio y después la capa final. Este siguiente método es con el que la gran mayoría de personas han aprendido a armar el cubo de Rubik y consiste en ocho pasos. En cada paso se irán resolviendo cuatro piezas a la vez, por lo que no será un método difícil de entender. Recuerda esto, no importa cómo esté revuelto tu cubo, en este momento, sea como sea que esté revuelto, este método funciona el 100% de las veces, siempre y cuando te enfoques en un solo paso a la vez, ya que habrán algunos pasos donde parezca que más que resolver el cubo, lo estás revolviendo. Pero no te preocupes, yo te voy a guiar durante todo el video. También recuerda que una vez que aprendas a resolver el cubo, puedes guiarte por este video, para saber qué hacer después del método principiante, si es que tienes la meta de mejorar tus tiempos a la hora de armar el cubo. Vamos a comenzar por conocer el cubo. El cubo de Rubik tiene seis caras y está formado por tres tipos de piezas. Los centros, los cuales están sujetados por el núcleo o core del cubo. Esto quiere decir que si revolvemos nuestro cubo, los centros definirán el color de cada cara. Esta cara será la cara verde, esta será la cara blanca, esta será la cara azul, cara amarilla, cara roja y cara naranja. Los centros no pueden cambiar de orden, es decir, aunque nosotros podamos mover el cubo y revolverlo como sea, los centros al estar sujetados por un núcleo siempre estarán en el mismo orden. El blanco opuesto al amarillo, el verde opuesto al azul y el rojo opuesto al naranja. El segundo tipo de piezas son las aristas. Hay 12 de estas en todo el cubo y son las piezas que tienen dos colores distintos. Por último están las esquinas. Existen 8 de estas en el cubo y están formadas por tres colores. Y bueno, por más que suene lógico, debo recordarte que una esquina siempre estará en el lugar de las esquinas, es decir, jamás puede estar en el lugar de las aristas y mucho menos en el lugar de los centros. Las aristas siempre estarán en el lugar de las aristas, es decir, entre dos esquinas. Y los centros, como ya vimos antes, siempre estarán en el centro, ya que están atadas al núcleo. Y estos van a definir el color de cada cara. Ahora hablemos de los movimientos del cubo. Asumiendo que lo tenemos en esta posición, esta es la cara de arriba, esta es la cara de abajo, esta es la cara derecha, cara frontal, cara de atrás y cara izquierda. Cada movimiento es un cuarto de giro y como cada movimiento puede ser en dos distintas direcciones, necesitamos saber cómo ubicar o nombrar estos movimientos. Estos movimientos pueden ser o en dirección horaria o antihoraria. Y aquí te dejo todos los movimientos que usaremos en el cubo. Por favor, tómate el tiempo necesario para aprenderlos o al menos reconocerlos rápidamente al ver cada imagen. Nota que hay letras con una comilla y otras que no la tienen. Las letras con comilla se refieren a que los giros son antihorarios y las que no tienen comilla son en sentido horario. Por otra parte, las letras con un dos son dobles giros. No importa si son giros hacia la izquierda o hacia la derecha, mientras sean doble giro, funciona. Recuerda por favor que cada movimiento es un cuarto de giro. Otro consejo, si tienes dificultad reconociendo hacia dónde es cierto giro, por ejemplo L, ubica L o la cara izquierda en este caso y ponla enfrente de ti. Al girarla de esta forma es sentido horario y al girarla de esta forma es sentido antihorario. Entonces, ya poniéndolo como estaba el cubo, si queremos mover la capa L, esto va a ser sentido horario y esto va a ser sentido antihorario. Ahora que estamos listos, vamos a comenzar con los ocho pasos para resolver el cubo. Recuerda, no importa cómo esté revuelto tu cubo, sea como sea, solamente enfócate en lo que yo te voy a ir mencionando. También la mentalidad es muy importante. Debes pensar en que vas a poder armar el cubo porque esto en verdad ayuda mucho a lograr resolverlo. Y por último, intenta muchas veces. Si a la primera no te sale algún paso, no te preocupes, síguelo intentando hasta que logres el objetivo. Es muy normal que en un inicio te cueste trabajo. Vamos a comenzar. Primero que nada, es bueno tener un cubo en tu mesa o alguna otra base, ya que así podrás tener la cara frontal frente a ti todo el tiempo conforme vayamos haciendo cada movimiento. Y bueno, ahora revolvamos el cubo. Este paso junto con el segundo y el tercero nos llevarán a resolver la primera capa del cubo. Este primer paso, la flor se verá de esta manera. Un centro amarillo de esta forma y cuatro aristas blancas pegadas al centro amarillo. Recordemos, no nos enfoquemos en ninguna otra cosa más que el paso que estamos haciendo. En este caso, solamente enfoquémonos en las cuatro aristas blancas y un centro amarillo. No importa ni las esquinas de aquí ni el resto del cubo. Empecemos por tomar nuestro cubo revuelto y pongamos el centro amarillo en la parte de arriba. Es posible que encuentres desde un inicio una arista con blanco ya en su posición. Como este caso. De ser así, no hagas nada, simplemente déjala ahí. También es posible que encuentres a lo largo del cubo, también es posible que encuentres en esta misma capa, junto al amarillo, una arista también con el color blanco, pero al revés. El blanco que no esté pegado al amarillo como en esta situación. No te preocupes, ahorita te digo cómo solucionarlo. También puede llegar a ocurrir que en esta parte no haya ninguna sola arista blanca, ni bien posicionada, ni mal posicionada. No te preocupes, también te voy a decir cómo solucionarlo. Comencemos mirando si en tu capa de en medio hay alguna arista con el color blanco. Si muevo esta arista de esta manera, va a quedar en la posición que deseamos, es decir, junto al amarillo, pero esta otra arista se va a desarmar. Entonces solamente tenemos que hacer este giro y crear un espacio aquí. Procedemos a mover esta arista y ya tenemos dos resueltas. Si una arista con el color blanco está en la parte de abajo, solamente tenemos que hacer un doble giro. Si esa arista estuviera debajo de esta arista blanca o de otra arista blanca, simplemente hacemos un espacio en esta parte o en esta parte y hacemos ese doble giro. Por último, en este caso, me queda una sola arista por resolver que está en la parte de abajo. Recordemos, no hagamos un doble giro si está abajo de otra arista con blanco porque se va a deshacer esa arista ya resuelta. Así que solamente hacemos un giro para hacer un espacio, un doble giro y ya casi tenemos todo el paso realizado. Para poder resolver una arista que está de esta manera, es decir, en su lugar, pero volteada, en el que el blanco no está pegado al amarillo, simplemente esa arista la ponemos en nuestra parte derecha y hacemos el siguiente algoritmo. Un algoritmo es una serie de movimientos que tienes que hacer en un orden específico. A lo largo del video te voy a mostrar diferentes algoritmos y vas a ver que muchos de ellos son muy sencillos. Entonces, hacemos este algoritmo. R' o R antihorario U o U horario F' o F antihorario Con esos tres pasos, con esos tres movimientos, ya tenemos nuestro paso completo, la flor. Recordemos, no nos enfoquemos en ninguna otra pieza más que las cuatro aristas y nuestro centro. Entonces, una vez que ya tenemos esto, tenemos el paso completo, la flor. Te recomiendo revolver tu cubo otra vez y practicar este paso hasta que lo domines. Entonces, una vez teniendo nuestro primer paso, la flor, vamos a empezar con la cruz, el segundo paso. Este paso anterior junto con el segundo y el tercero, como les dije anteriormente, son para resolver la primera capa. Este segundo paso consiste en crear una cruz blanca donde las aristas y los centros coincidan. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Justo de esta manera es como queremos que se vea el cubo. Una cruz color blanco con aristas blancas y centro blanco donde las aristas coincidan con su centro. Con esto me refiero a que tienen que coincidir tanto del color blanco como de su otro color. Es decir, la arista blanco azul tiene que coincidir con el centro azul, la blanco naranja tiene que coincidir con el centro naranja, la verde blanco con el centro verde y la rojo blanco con el centro rojo. En caso de que esté una arista de esta forma, está bien de la parte de arriba con el centro blanco pero está mal de esta parte. Este color tiene que estar en el centro verde, este en el rojo, este azul y este naranja. Ahorita vamos a ver cómo se llega a eso. Los centros son muy importantes ya que nos van a guiar a lo largo de todo nuestro tutorial. Así que teniendo eso en mente vamos a empezar poniendo las aristas blancas con su centro blanco. Dejemos el centro amarillo todavía en la parte de arriba y busquemos cualquier arista. En este caso me voy a ir por esta, la blanco naranja. Lo que vamos a hacer es ir girando la capa hasta que esta pieza, la arista blanco naranja coincida con su centro, en este caso el naranja. Y para ponerla en el centro solamente hacemos el siguiente movimiento. F, F o lo mismo F2. Recordemos que cuando es un doble movimiento no importa si es en sentido antihorario o en sentido horario. Se va a resolver de igual manera. De esta manera está resuelto. Ya tenemos aquí que coincide el centro blanco con su arista y el centro naranja con su arista. Ahora vamos con cualquiera de las otras tres aristas. En este caso me voy a ir por esta. Hacemos lo mismo, giramos el cubo hasta que coincida con su centro. Recordemos que aquí coinciden estas piezas, esta pieza, pero eso no importa. Importa nuestra arista y nuestro centro. Así que nos enfocamos en estas dos piezas y hacemos lo mismo. F, F o F2. Hacemos lo mismo con las otras dos aristas. En este caso esta es la siguiente, la verde blanco, ya está en su centro, entonces simplemente yo no tengo que girar el cubo sino dejarlo ahí y hago lo mismo, F2. Me queda una última arista que en este caso es una azul blanco. En esta situación voy a seguir girando el cubo y aquí está la arista coincidiendo con su centro. Simplemente hago F2 y si vemos aquí abajo ya está el centro blanco con sus cuatro aristas y cada arista coincidiendo con su centro respectivo. Por lo tanto ya está nuestro segundo paso, la cruz con las aristas blancas y con los centros coincidiendo en cada color. Ya has llegado hasta aquí, vas muy bien, excelente. Recuerda, practica este paso junto con el primero hasta que domines estos pasos para así poder pasar sin problema al paso 3. Estos pasos son los primeros para la primera capa, vamos con el último para resolver la primera capa, el tercer paso. Ese tercer paso consiste en resolver las esquinas blancas. En el cubo solamente hay cuatro esquinas color blanco y de esta manera es como se va a ver resuelto nuestro paso 3. Como pueden ver, la primera capa ya está resuelta. Esta es nuestra primera capa. Ponemos ahora nuestra cruz blanca en la parte de arriba y cualquier otra cara en frente de nosotros. No importa si es la azul, la roja, la verde o la naranja, mientras la blanca está hacia arriba. La manera correcta de colocar una esquina es poniéndola entre dos centros cuyo color coincida. Entonces, en este caso, esta naranja coincide con este, este verde con este y por lógica, también este color, el blanco coincide con este. Recordemos que cada centro define el color de cada cara. En esta situación, esta esquina está resuelta de manera correcta porque sus colores coinciden con los centros. En esta situación, esta esquina está colocada de manera incorrecta ya que solamente coincide un color y no los tres. Coincide el blanco, pero no coincide este rojo con este naranja ni este verde con este azul. En este caso, la esquina que tendría que ir aquí sería la blanco con el naranja aquí y el azul acá. Para poner nuestra esquina en su posición correcta, primero tenemos que mover esta esquina a la capa de abajo, esta capa. Para hacer esto, hacemos este siguiente algoritmo. R' o R antihorario, D' o D antihorario, R o R horario. En esta ocasión, aquí está la esquina y ya está en la capa de abajo. No importa en qué parte termine, siempre y cuando esté en esta capa. Ahora enfoquémonos en esta esquina y veamos alrededor de ella. Es un color rojo, así que este rojo lo ponemos junto con su centro. El centro rojo. Simplemente giramos hasta encontrar que el centro coincida. Aquí no coincide. Aquí tampoco. Aquí coincide. Así que lo dejamos justo en esta parte. Recordemos, no nos enfoquemos en nada más más que las esquinas que tienen el color blanco. En esta ocasión, esta esquina. Esta esquina va a ir en esta posición de esta manera. Claro que si hacemos este movimiento va a estar resuelta, pero la arista que estaba en nuestra cruz se va a revolver. Así que simplemente haz este algoritmo. Si en esta situación esta esquina está en la parte derecha, haz esto. D' o D antihorario, R' o R antihorario, D o D horario, R o R horario. De esta manera está resuelto. Como puedes ver, ya está solucionado, ya está en su posición correcta, ya que los tres colores coinciden con su centro. Verde aquí y centro verde. Rojo aquí, centro rojo. Blanco aquí, centro blanco. Ya está solucionada esta esquina. Esta fue la situación donde esta esquina está en la parte derecha. Estaba de esta manera y estaba en la parte derecha. Ahora vamos a ver una situación donde esté en la parte izquierda. En esta situación está esta otra esquina. Si queremos que esta esquina coincida con su centro, simplemente buscamos el rojo y lo ponemos con su centro. En esta situación, si hacemos esto, se resuelve, pero la arista de aquí se va a revolver. Entonces ponemos esta esquina de esta forma en la parte izquierda y hacemos lo siguiente. Colocamos el cubo de esta forma, la esquina viendo hacia enfrente y hacemos lo siguiente. D o D horario, L o L horario, D' o D antihorario, L' o L antihorario. De esta forma, nuestra esquina ya está correcta porque los colores coinciden con su centro. Azul y azul, blanco y blanco, rojo y rojo. Esas dos situaciones en la parte izquierda o en la parte derecha son las más comunes. Sin embargo, hay una tercera situación y es que la esquina que va en su lugar está apuntando hacia abajo, no hacia acá, no hacia acá, sino hacia abajo. En esta situación, ningún color va a coincidir con su centro, giremos como giremos, pero podemos ubicar fácilmente en qué parte va. Esto de acuerdo a sus colores. Si sabemos que aquí va el blanco, azul, naranja, buscamos esa esquina y la ponemos justamente abajo de donde va. Esa esquina va en esta parte, por lo tanto, se pone aquí. En esta situación podemos hacer el siguiente algoritmo. F o F en sentido horario, D' o D antihorario, F' o F antihorario, D2 o dos giros de D. Como vemos, ya quedó esta situación donde es el caso de la parte derecha y hacemos el caso para la parte derecha, el cual sería D', R', D y R. Por lo tanto, existen tres situaciones diferentes y las estás viendo en pantalla. En esta ocasión ya tenemos nuestra cuarta esquina resuelta. Sabemos que está resuelta una vez más porque los colores coinciden. Naranja con naranja, blanco con su centro blanco y azul con su centro azul. Recordemos, no importan las demás piezas, solamente enfoquémonos en lo que les voy diciendo. Recordemos una vez más que hay situaciones donde la esquina está en la capa de arriba pero está girada. En esta situación, como les comenté en un inicio, hay que pasarla a la capa de abajo. Para esto, hacemos lo siguiente. R' o R en sentido antihorario, D o D en sentido horario, R o R horario y vemos que la esquina ya está en esta situación, ya está en esta parte. Aquí hacemos el caso de la parte derecha y hacemos lo que hemos hecho en casi todas las situaciones. D' R' D R y ya tenemos nuestra esquina resuelta. Como podemos ver, ahora la cara blanca está resuelta completamente y todas las esquinas y aristas coinciden. Para saber si estamos 100% en lo correcto, simplemente veamos que coincidan todas con su color del centro. En este caso, las tres piezas coinciden con el rojo, las tres azules con el azul, las tres naranjas con el naranja y las tres verdes con el verde. Podemos también ver que son como unas T's muy pequeñas y eso nos hace ver que ya estamos listos para el siguiente paso. Ya tenemos una tercera parte del cubo resuelta, esta capa ya está resuelta y ahora estamos listos para el siguiente paso, la capa de en medio. Te recomiendo ampliamente lo siguiente, que revuelvas bien tu cubo de Rubik y vuelvas a hacer el paso 1, la flor, el paso 2, la cruz y el paso 3, las esquinas, es decir, tu capa entera, para así saber que estás listo para el siguiente paso. Y bueno, una vez diciendo esto, comencemos. En esta parte resolveremos la capa en medio y se va a ver de esta manera una vez terminado, es decir, dos terceras partes del cubo bien resueltas. Tenemos de esta manera la cara o capa que resolvimos, el color blanco junto con sus aristas y esquinas. Ahora volteamos esta cara dos veces y la ponemos en la parte de abajo. Para resolver la capa en medio tenemos que simplemente enfocarnos en cuatro piezas, al igual que en todos los demás pasos. Las aristas que van en esta capa, esta arista, la arista que va aquí, la arista que va aquí y la arista que va aquí. Veamos la capa de arriba. Estamos buscando una pieza que no tenga el color amarillo en ninguna parte, es decir, esta pieza es una buena opción. Pero las otras tres, esta pieza, esta pieza o esta pieza, como tienen amarillo, simplemente las descartamos. Si por pura casualidad en esta capa de arriba todas las piezas que ves, es decir, las cuatro aristas tienen un color amarillo, no te preocupes, ahorita lo resolvemos. Entonces vemos esta arista que en mi caso fue la naranja verde y fue la única que no tenía amarillo, así que me voy a enfocar en esta. Vamos a ir girando esta capa hasta que coincida con el color de su centro. Una vez más, enfoquémonos también con los centros. La naranja ya coincide con su centro. No es de esta manera, ni de esta, ni de esta. Tiene que coincidir completamente con su centro. De esta manera ya está posicionada en la manera correcta y vemos que en esta ocasión esta arista va a ir en la parte izquierda, ya que en esta parte va la naranja con verde y aquí está, naranja con verde. Podríamos hacer esto, pero todo lo demás que estaba aquí se va a revolver. Entonces tenemos que usar un algoritmo. Este siguiente algoritmo va a ser el algoritmo de la parte izquierda, el caso izquierdo. Y hacemos lo siguiente, poniendo esta línea en nuestra parte de enfrente, hacemos este algoritmo. U' L' U' L' Aquí vemos que coincide nuestro naranja con naranja, verde con verde y aquí está nuestra pieza blanca. Continuamos con nuestro algoritmo y sería U F' U' U' F' De esta manera, la arista que estaba en esta parte ahora está en su lugar correcto. Sabemos que está en su lugar correcto porque coincide con el naranja y con el verde, con sus centros. Recordemos una vez más, ese caso fue el caso de la parte izquierda. Busquemos nuestra siguiente pieza en la parte de arriba. Recordemos, si no hay ninguna pieza que no tenga amarillo en la parte de arriba, ahorita lo resolvemos. En este caso, esta pieza tiene amarillo así que la descarto. Esta pieza tiene amarillo en esta parte así que la descarto y esta pieza tiene amarillo así que la descarto. Esta pieza no tiene amarillo así que me voy a enfocar en esta arista. Una vez más, vamos a hacer que esta pieza, el naranja en esta ocasión, coincida con su centro. Aquí no coinciden. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí sí coinciden. En esta situación, esta pieza va en la parte derecha. Como podemos ver, aquí está resuelta. Entonces, este siguiente caso es el caso derecho. El anterior fue el caso izquierdo donde iba en esta parte y este caso es el caso derecho. Hacemos el siguiente algoritmo. U R U' R' Vemos que aquí coincide el naranja con naranja, azul con azul, blanco. Entonces, vamos bien y seguimos con el algoritmo, el cual es U' F' U F. Sabemos que ahora está resuelto porque este azul coincide con su centro y este naranja con su centro. Así es como se ve resuelto. Recuerden, hay un caso para la izquierda y un caso para la derecha. ¿Qué pasa en la situación de que en la parte de arriba todas las aristas tengan un color amarillo? Como en este momento. Esta tiene amarillo, esta tiene amarillo, esta tiene amarillo y esta tiene amarillo. Simplemente debemos buscar una arista que esté en la capa de en medio, como esta, por ejemplo, que no está en su lugar. Así que simplemente nos enfocamos en esta. Simplemente tenemos que ponerla en la capa de arriba para así hacer el caso de la izquierda o el caso de la derecha. Lo que haremos es cualquier arista de aquí arriba, en este caso, esta que está enfrente de mí, vamos a transferirla a esta parte. Automáticamente esta arista va a pasarse a la capa de arriba. Hacemos el caso de la derecha, el cual es el siguiente. U, R, U' R'. Seguimos con el algoritmo U' F' U F. De esta manera, la arista que estaba aquí ya no está en esta parte, sino que ya está en la capa de arriba, como en esta situación, y la arista que estaba aquí, que era justamente esta, ya se pasó aquí. De esta manera, buscamos esa arista y la ponemos con su centro respectivo, azul, azul. En esta ocasión, tenemos que usar el caso de la izquierda, porque va en la parte izquierda y hacemos el algoritmo de la izquierda. U', L', U, L, aquí vemos que coinciden azul, azul, naranja, naranja, X el blanco y seguimos con el algoritmo. U, F, U', F'. Y ahora esa arista que estaba dentro de la capa del medio pero mal posicionada ya está en su lugar. Pocas veces ocurre la situación de que hay una arista en su lugar pero que está volteada. Como podemos ver, esta arista rojo con verde está en su lugar pero está volteada. El rojo no coincide con el verde y este verde no coincide con su centro rojo. Simplemente tenemos que voltearla. Para esto hacemos lo mismo que en el caso anterior. Vemos cualquier arista de la parte de arriba, en este caso esta, la ponemos enfrente y hacemos el caso de la derecha. U, R, U', R'. U', F', U, F. De esta manera la arista que estaba aquí ya no está aquí, ahora está en la capa de arriba y simplemente la buscamos. Esta parte tiene que coincidir con su centro. Aquí no coincide. Aquí sí coincide y en esta situación va en la parte derecha, en esta parte. Por lo tanto, tenemos que hacer el caso de la derecha una vez más. U, R, U', R', ya está aquí el rojo rojo, verde verde, el blanco está aquí, U', F', U, F. De esta manera ya tenemos nuestra capa segunda, la capa de en medio, resuelta. Y así es como se ve. Capa 1, capa de en medio y falta, por último, esta capa. Recordemos, siempre busquemos una arista en la parte de arriba. Hay ocho maneras distintas en que pueden estar, como podemos ver en este momento y siempre tenemos que hacer que coincidan con su centro, como lo están viendo de esta forma. Estas son todas las maneras posibles. Recordemos que también hay aristas que pueden estar en la capa de en medio, pero mal posicionadas, así que simplemente tenemos que ponerlas en la capa de arriba y hacer el caso de la derecha o el caso de la izquierda. Depende de qué se necesite. Ya tenemos las dos capas, ahora tienes dos terceras partes del cubo resuelto. Te recuerdo que no es necesario, pero es una recomendación revolver tu cubo y practicar hasta aquí. El paso 4, la flor, la cruz blanca, las esquinas blancas y las aristas de la capa de en medio. Entonces practícalo, te lo recomiendo mucho y vamos con el quinto paso. En este siguiente paso tenemos que hacer una cruz amarilla. De esta manera, una cruz. Recordemos, solamente enfoquémonos en la cruz. No nos importan las esquinas en este momento y tampoco nos importan estas partes, los lados. Simplemente la cara de arriba y que esté la cruz amarilla. Esta parte se divide en tres situaciones diferentes. Una vez acabando las dos primeras capas, cabe la posibilidad de que tu cruz, es decir, tu quinto paso, ya esté completamente resuelta. Así que no tienes que hacer nada más, más que irte al siguiente paso. Hay otras tres situaciones que pueden ocurrir y son las siguientes que están viendo en pantalla. Recordemos, nos enfoquemos en las esquinas, solamente en las aristas que van a ir con nuestro centro amarillo. Esas son las tres posiciones que pueden haber. Una es un punto, una es una línea recta y la otra es como la están viendo en pantalla. En la primera, en el punto, no tenemos ninguna arista de color amarillo orientada. En la segunda, tenemos dos y en la tercera, también tenemos dos. No hay ninguna situación donde solamente una arista o tres aristas estén bien orientadas. Sea cual sea el caso que te toque, por favor posicionalo como lo estás viendo en pantalla. Si te queda un centro de esta manera, sin aristas amarillas orientadas, deja el punto en la parte de arriba y no importa el resto de la posición, con que el amarillo esté en la parte de arriba. Si te toca el siguiente caso, que es una línea recta, colócala de esta manera, de manera horizontal, ya sea así o así, pero simplemente de manera horizontal. No puede estar de esta manera ni de esta manera, ya que sería de manera vertical. Colócala de esta manera o de esta. Y por último, si te toca de esta forma, es decir, como un ángulo recto, dos aristas orientadas con el centro amarillo, simplemente colócalo así, que estén apuntando hacia atrás y hacia la izquierda. No así, no así, no así, sino de esta forma. Recordemos que las esquinas no importan, por lo tanto, si aquí vemos esta esquina amarilla así y esta así, simplemente enfoquémonos en nuestro caso, que es de esta forma, y enfoquémonos en las aristas. En esta situación, por ejemplo, no importan estas dos esquinas, simplemente enfoquémonos en la línea recta y pongámosla así o así. Y en esta otra situación del punto, no importan las esquinas, solamente enfoquémonos en el punto. Para cualquiera de estas tres situaciones, solamente vamos a utilizar un algoritmo. Este algoritmo es sencillo, simplemente intenta memorizarlo y consiste en seis movimientos. Los primeros tres movimientos son en sentido horario y los últimos tres en sentido antihorario. Esta es una buena referencia para que recuerdes este algoritmo. Ahora que estamos listos, enfoquémonos en los tres casos. Primero que nada, si te toca un punto, en cualquier cara del cubo, mientras el amarillo esté en la parte de arriba, haz este siguiente algoritmo. como puedes ver ahora, tenemos una línea recta. Esta línea, tenemos que colocarla de manera horizontal, ya sea de esta forma o de esta forma. Recordemos que no importan ninguna de las esquinas, más que lo que queremos hacer, la cruz amarilla. Una vez poniendo la línea de manera horizontal, ya sea así o así, hacemos el mismo algoritmo. F U R U' R' F' Ahora tenemos esta situación donde está el ángulo recto de esta manera. Pongámoslo de esta manera. No así, ni así, ni así, sino así. Y hacemos el mismo algoritmo. F U R U' R' F' Y como podemos ver, ahora tenemos la cruz. Sabemos que está correcta porque es una cruz amarilla y está con su centro amarillo. Así que simplemente recordemos, no nos enfoquemos en las esquinas. Aquí estas esquinas están de manera correcta, se podría decir, pero solamente enfoquémonos en que está hecha la cruz. En caso de que no te toque un punto, sino una línea recta, ubica esa línea y como vimos antes, ponla de manera horizontal. Ya sea así o así. Y haz el algoritmo. Ahora tenemos el caso del ángulo recto, donde está esta arista y esta arista de esta forma. Recordemos, no nos enfoquemos en las esquinas. Lo ponemos en esta posición y hacemos el mismo algoritmo. F U R U' R' F' Vemos que ahora está la cruz. No importan las esquinas, solamente que está la cruz amarilla. Por último, si nos toca este caso el ángulo recto, lo ponemos de esta forma, en esta parte. Recordemos que no así, ni así, ni así. Sino en esta parte y hacemos el mismo algoritmo. F U R U' R' F' Y aquí está la cruz amarilla. En esta situación, recordemos, tampoco nos enfoquemos en las esquinas, solamente en la cruz y así es como se debe de ver. Una cruz color amarillo. Esas son las tres situaciones que nos podemos encontrar en este paso, el paso 5. Hay una corta situación que es la cruz ya resuelta, así que esa la dejamos así. Recordemos el consejo de que los primeros tres movimientos del algoritmo son en sentido horario y los últimos tres en sentido antihorario. Así que recuérdalo y una vez teniendo tu cruz, ya estamos listos para el siguiente paso, el paso 6. Te recomiendo ampliamente que una vez que resolvas esta parte, este paso, practiques todos los pasos anteriores, es decir, revuelve tu cubo y practica hasta este paso, el paso 5. No es 100% necesario, pero es mucho más sencillo para que así recuerdes cómo armar el cubo. Les recuerdo una vez más que cada paso se enfoca en cuatro piezas diferentes, todas en cuatro, ninguno en tres, ninguno en cinco piezas, todos los pasos se enfocan en cuatro piezas. Este sexto paso consiste en que la cruz amarilla esté resuelta, pero también que esas aristas coincidan con su centro. En este caso, y cada arista coincide con su otro centro, amarillo, amarillo, verde, verde, amarillo, amarillo, rojo, rojo, amarillo, amarillo, azul, azul, amarillo, amarillo, naranja, naranja. Este paso tiene que verse así, así que bueno, vamos para allá. Hay situaciones donde una vez acabando nuestro paso anterior, la cruz amarilla, ya va a estar resuelto el paso 6, pero eso no es tan común, así que simplemente les voy a decir qué tenemos que hacer. Una vez acabando el paso 5, la cruz amarilla, tenemos que buscar que solamente una de las cuatro aristas coincida con su centro. En esta situación, ninguna coincide, así que simplemente vamos a ir girando la capa. Voy a girar al azar esta capa y vemos si alguna arista coincide. En este caso, esta arista coincide y tenemos que ver, una vez más les digo, que solamente una arista coincida, solamente una. Esta no coincide, esta no coincide, esta no coincide, solamente esta. Ponemos esta arista enfrente de nosotros, junto con su centro que coincide y hacemos el siguiente algoritmo. Este algoritmo nos va a servir para todo este paso. R, U, R' U, R, U2, R'. Vemos que aún no pasa nada, entonces simplemente lo hacemos otra vez. R, U, R', U, R, U2, R'. Ahora vemos que las aristas están en su lugar. Aquí están las cuatro, naranja-naranja, verde-verde, rojo-rojo, azul-azul y la cruz sigue intacta. Recordemos, las esquinas no importan. Ahorita solamente enfoquémonos en nuestra cruz y en cada arista de esta parte. Hay otras dos situaciones que pueden ocurrir que son justamente que hayan dos aristas en su lugar. Esta es una de las situaciones donde dos no están resueltas y dos sí. Si ocurre esta situación, simplemente gira la capa y busca que solamente una esquina esté en su lugar. Aquí no está en su lugar, aquí tampoco, aquí sí y aquí no. Entonces, solamente una está en su lugar, la ponemos enfrente de nosotros y hacemos lo mismo. R, U R' U R U2 R' Vemos que ahora se resolvió. Recordemos, si a la primera no se resuelve, hazlo una segunda vez y se va a resolver 100% seguro. Hay una tercera y última situación donde hay una arista en su lugar y la opuesta en su lugar, pero las otras dos no están en su lugar. Es decir, dos están en su lugar pero son opuestas y las otras dos que son opuestas no están en su lugar. En esta situación, en cualquier cara, hace el mismo algoritmo. R, U, R' U, R, U2, R' y busca que solamente una arista esté en su lugar. Si ninguna lo está, sigue girando la capa. En esta situación, una arista lo está, esta no, esta no y esta sí. Como pudimos ver, este es el caso anterior, así que simplemente giramos la capa y vemos si alguna arista está en su lugar. En esta situación, esta está en su lugar. Las otras tres no lo están, así que la ponemos enfrente de nosotros y hacemos el caso. Si no sale la primera vez, lo hacemos una segunda vez. R, U, R' U, R, U2, R'. En esta ocasión, las cuatro aristas ya están en su lugar. Solamente fue necesario hacerlo una vez y vemos que está resuelto porque está la cruz amarilla y cada arista en su lugar. Una vez haciendo esto, ya tenemos casi todo el cubo resuelto. Como pueden ver, solamente faltan las esquinas, lo cual consiste en otros dos pasos y vamos para allá. Yo sé que te lo repito mucho, pero es muy importante que repitas cada paso si es que quieres aprender a la primera, si es que quieres aprender a armar el cubo más fácil, pero no es algo 100% necesario. Así que bueno, vamos al siguiente paso. En ese siguiente paso, solamente nos vamos a enfocar ahora en las esquinas. Ya tenemos todas las aristas resueltas, junto con su color de centro. Así que ya está todo resuelto, solamente faltan esquinas. En este paso, las cuatro piezas en las que nos vamos a enfocar son las esquinas. Así es como se va a ver resuelto. Como pueden ver, las esquinas están en su lugar, pero no están bien giradas. Esta está en su lugar porque en esta parte va el rojo, amarillo, azul. Está en su lugar, pero está girada. Aquí igual, va el azul, amarillo, naranja. Es esta pieza, pero está girada. Y lo mismo con las otras. Así es como se va a ver resuelto. Sabemos que está resuelto porque las esquinas están en su lugar, pero están giradas. Pero aquí hay que aclarar que en esta situación, en este cubo, también está este paso resuelto. Están las esquinas en su lugar, pero no están giradas. En esta situación, una sí está girada, pero las otras tres no. Este paso va a consistir solamente en ponerlas en su lugar, sin importar cómo estén giradas, si estén resueltas o si estén no resueltas. Por lo tanto, aquí el paso 7 está completamente hecho, al igual que aquí. Para este paso, lo que vamos a hacer es, en cualquier parte de nuestra cruz, vamos a ubicar una esquina que esté en su lugar, aunque esté girada. Entonces, empezamos por aquí. Esta esquina no está en su lugar, aunque esté la amarilla aquí coincidiendo, esta no está en su lugar, porque aquí esta no es azul como su centro, ni es tan rojo como su centro rojo. Esta pieza tampoco está en su lugar, ya que aquí debería ir la azul, amarillo, naranja y esta es la azul, rojo, amarillo. Así que no está en su lugar. Esta siguiente pieza, aquí debería ir la naranja, amarillo, verde y esta pieza es la naranja, azul, amarillo. Siguiente parte, esta pieza sí está en su lugar, aunque esté girada, está en su lugar porque es la amarillo rojo verde y esta pieza es la amarillo rojo verde entonces nos enfocamos en esta pieza la ponemos en la parte derecha de esta manera y hacemos este siguiente algoritmo es un poco largo pero es un algoritmo muy sencillo una vez que lo aprendes lo que va a hacer este siguiente algoritmo es poner las otras tres esquinas en su lugar lo hacemos de la siguiente forma u r u' l' r' u' l y ahora todas las esquinas están en su lugar aunque estén giradas vamos a verlo esta está en su lugar está girada esta está en su lugar pero está girada esta está en su lugar girada y esta está en su lugar girada si por alguna razón hiciste el algoritmo y las esquinas no se pusieron en su lugar no te preocupes simplemente hazlo una segunda vez si no sale la primera hazlo una segunda vez u r u' l' u r' u' l' recordemos si no sale la primera a la segunda es 100% seguro que va a salir hay una segunda situación donde ninguna esquina está en su lugar esto haría parecer que en ninguna parte se puede hacer el caso en este caso esta esquina no está en su lugar está tampoco está tampoco y está tampoco en esta ocasión hacemos el mismo algoritmo que les dije pero en cualquier cara no importa en dónde simplemente voy a agarrar un lado al azar este caso y lo pongo de esta forma el cubo y hago el algoritmo u r u' l' u r' u' l' aquí ahora lo que tiene que pasar es que una esquina esté en su lugar aunque esté girada así que vamos a buscarla esta no está en su lugar no está en su lugar esta no está en su lugar esta sí está en su lugar está en su lugar y aparte ya está girada esto no importa simplemente enfoquémonos en que esté en su lugar colocamos esta pieza en la parte derecha y hacemos el mismo algoritmo u r u' l' recordemos no importa si a la primera no salió hacemos el caso una segunda vez si a la primera no se orientaron las esquinas en esta situación ya se pusieron en su lugar esta está en su lugar esta también aunque esté girada esta también y esta también recuerden lo que les dije al inicio de este paso sólo nos importa una cosa que las esquinas estén en su lugar esta está en su lugar aunque ya están bien posicionadas completamente como podemos ver están resueltas estas dos eso no importa simplemente importa que estén en su lugar las cuatro esquinas recordemos para este paso solamente se utiliza este algoritmo este siguiente y último paso como pueden deducirlo es para terminar completamente nuestro cubo para terminarlo al 100% por lo tanto nuestro cubo se va a ver así una vez terminando este paso completamente resuelto en este último paso ya tenemos nuestra primera capa media capa la cruz las aristas bien resueltas de la cruz y las esquinas en su lugar aunque estén giradas recordemos no importa que algunas estén bien hechas otras que estén giradas lo que importa es que estén todas en su lugar aquí les muestro algunos casos de cómo puede quedar el cubo aquí está también este caso donde están las esquinas en su lugar y una solamente está resuelta este último paso va a consistir en girar las esquinas este paso puede parecer que más que resolver el cubo lo está revolviendo pero no se preocupen el cubo va a terminar resuelto si hasta ahorita ha sido la corriente con el tutorial entonces ya solamente tienes que girar las esquinas para este paso también vamos a utilizar solamente un algoritmo es un algoritmo de solamente cuatro pasos pero que se repite muchísimo así que simplemente lo que vamos a hacer es en cualquier parte ubicar una esquina cualquier esquina yo en este caso por ejemplo voy a ubicar esta que está en su lugar todas están en su lugar y veo que tengo que resolver tres esquinas esta esta y esta esta ya se resuelta no me voy a enfocar en esta pongo esta esquina en esta parte y hago el siguiente algoritmo r prima de r de prima lo hago una segunda vez r prima de r de prima aquí se ve completamente revuelto el cubo de esta parte no se preocupen simplemente síganme vemos que aquí está esta esquina la que queríamos girar está en su lugar y está resuelta está completamente resuelta está en su lugar y no está girada simplemente nos enfocamos en una siguiente esquina de la capa que queremos resolver la capa amarilla la capa de arriba veo esta esquina que no está resuelta así que aquí donde resolver mi primera esquina pongo la otra esquina justo aquí y repito el algoritmo r prima de r de prima una vez más r prima de r de prima y aquí está resuelta podemos ver que ya tengo mi esquina anterior resuelta está resuelta la que estaba en un inicio ya está resuelta solamente me falta una esquina esta esquina la pongo donde resolví la anterior esquina como pueden ver nuestro rotando en ningún momento el cubo lo dejo siempre con esta parte enfrente y aquí hago el mismo algoritmo r prima de r de prima de r de prima la capa de arriba ahora está resuelta simplemente giro y ahí está este fue solamente uno de los siete casos que te pueden tocar para resolver tu cubo entero los casos que estás viendo en pantalla son los siete posibles y te voy a decir cómo resolver cada uno este primero es de esta forma es una cruz con una esquina aquí simplemente enfócate en las esquinas yo lo coloqué yo lo coloqué de esta forma lo voy a hacer un poco más rápido una vez más si es este caso lo pongo de esta forma el segundo caso es muy similar al anterior es una cruz y una esquina pero esta esquina ya no apunta al frente esta ya no apunta a la derecha y esta ya no apunta hacia atrás ahora esta esquina la parte amarilla apunta hacia la derecha en vez de hacia el frente esta apunta hacia atrás en vez de la derecha y esta apunta hacia la izquierda en vez de hacia atrás si te tocó este caso en este momento es muy fácil que lo vayas a ubicar si no simplemente espera hoy te voy a enseñar el caso que te tocó en todos los casos se va a usar el mismo algoritmo una y otra vez entonces en esta situación pongo la esquina en esta parte enfrente de mí y hago lo mismo r prima de r de prima y así los cuatro movimientos hasta que se resuelva la esquina en esta parte r prima de r de prima aún no está resuelta está girada r prima de r de prima r prima de r de prima ahora vemos aquí está esta esquina resuelta ya está resuelta está en su lugar está bien girada simplemente pasemos a la siguiente esquina que es esta la ponemos justo donde hicimos la primera esquina no rotamos el cubo en ningún momento y hacemos el mismo algoritmo r prima de r de prima r prima de r de prima aún no está resuelto el cubo aún no está resuelto faltan dos esquinas simplemente sigamos r prima de r de prima r prima de r de prima y está resuelta vamos con la siguiente esquina la ponemos justo aquí donde estaba nuestra esquina anterior r prima de r de prima de r de prima r prima de r de prima r prima de r de prima eventualmente si lo haces bien los cuatro pasos bien se va a resolver está resuelto todo el cubo un tercer caso que te puede tocar es justamente este donde hay dos esquinas orientadas y dos no y están apuntando hacia el frente entonces cuando apunten hacia el frente hace esto pon en la parte derecha y enfoquémonos primero en esta esquina y hacemos lo mismo r prima de r de prima 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 ya se resuelta la esquina cuando esté resuelta pasamos a la siguiente esta siguiente esquina la ponemos donde hicimos la primera y hacemos lo mismo hasta que se resuelva r prima de r de prima r prima de r de prima y ya está resuelta la esquina giramos la capa y está resuelto el cubo este cuarto caso es de esta manera es muy similar al anterior dos esquinas orientadas y dos esquinas de esta manera pero en vez de que las amarillas apunten hacia enfrente apuntan hacia los lados hacia la derecha y hacia la izquierda este era el caso anterior apuntan hacia el frente y en este caso el cuarto caso apuntan a los lados lo ponemos igual en la parte derecha de esta manera y hacemos el mismo caso r prima de r de prima r prima de r de prima ya está resuelta nos vamos a la siguiente r prima de r de prima r prima de r de prima hasta que se resuelva r prima de r de prima r prima de r de prima y ya está el cubo completamente resuelto hay tres casos más y vamos a ver uno por uno el primero es donde hay una cruz y ninguna esquina amarilla en la parte de arriba entonces simplemente lo ubicamos porque hay dos apuntando al frente y dos a los lados esta a la derecha esta a la izquierda dos hacia enfrente entonces aquí en cualquier parte simplemente seguimos el mismo algoritmo que les dije no importa donde empiece simplemente pon tu esquina a la derecha en este caso esta la voy a poner a la derecha y voy a hacer el algoritmo muchas veces hasta que resolvamos esquina por esquina r prima de r de prima 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 aquí está esta esquina resuelta me voy a la siguiente la pongo en el mismo lugar r prima de r de prima r prima de r de prima aquí está resuelta, me faltan últimas dos esquinas, esta la pongo en su lugar, de la otra esquina, r' de r de prima, r' de r de prima, me voy a la siguiente, la pongo aquí mismo, última esquina, r' de r de prima, 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 y si lo hiciste bien, tiene que estar todo completamente resuelto. el siguiente caso es muy similar, en vez de que estén dos hacia el frente y dos hacia los lados, simplemente enfócate en que hay dos hacia el frente y dos hacia atrás, aquí tampoco importa realmente donde empiece, simplemente comienza en cualquier esquina, voy a comenzar en esta por ejemplo, y apuntar hacia la derecha, r' de r de prima, 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 siguiente esquina la pongo aquí mismo, r' de r de prima, r' de r de prima, ya está la segunda esquina, falta esta y esta, me voy a la siguiente, r' de r de prima, 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 aquí está esta esquina, me falta la última esquina, la pongo aquí, r' de r de prima, r' de r de prima, lo hago un poco rápido, porque el algoritmo es el mismo en todos los casos, y simplemente termino mi cubo, y por último está este caso, donde es como un 8, de esta forma, hay dos esquinas en su lugar, apuntando hacia arriba, y hay dos esquinas en su lugar, pero que están, esta hacia acá, y esta hacia acá, si lo vemos desde aquí, esta, esta hacia acá, y esta hacia acá, en esta situación podemos poner esta esquina que apunta hacia acá, de esta manera, en la parte derecha, y hacemos el siguiente algoritmo, r' de r de prima, r' de r de prima, nos vamos a la siguiente esquina, que es esta, aquí hacemos un doble giro, para poner esta esquina donde estaba la otra esquina, y hacemos lo mismo, r' de r de prima, 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 y por fin, está resuelto el cubo de Rubik, con los 7 casos posibles, una gran, gran recomendación, es que no te aprendas los 7 casos posibles, simplemente improvisa, una vez que domines ese algoritmo que te enseñé, te toque el caso que te toque, simplemente lo vas a ubicar muy rápido, y vas a saber dónde empezar, entonces, por ejemplo, si me tocó este caso, una vez que ya estoy en el último paso, voy a ubicar esta esquina, y voy a hacer el paso muchas veces, ahorita lo voy a hacer en cámara rápida, y ya tengo todo resuelto, si me tocó, por ejemplo, este caso, donde están dos hacia acá, y dos hacia atrás, simplemente en cualquier parte, rápidamente hago el algoritmo, y ahí está el cubo, realmente no tienes que memorizar los 7 casos, solamente improvisar, y seguir el orden específico del algoritmo, si este es un paso de más, un paso menos, simplemente no se va a resolver, y vas a revolver todo tu cubo, espero que este video les haya servido mucho, no quería hacer un video de 3 partes de 1 hora cada uno, porque he visto que muchos tutoriales son así, sin embargo, quería reunir todo lo básico del cubo de Rubik para empezar, en un solo video, de unos 20 o 30 minutos, espero que les haya servido mucho, cualquier duda digan en los comentarios, si eres alguien que ya sabe mal el cubo, y sabes resolver esa duda, por favor, respóndela, ayudarías mucho, los invito a ser miembros del canal, esto me ayuda mucho a seguir con este, hay transmisiones en vivo exclusivas para miembros, así como otros beneficios, como un cubo de gama alta sorteado para miembros, una vez al mes, y otros beneficios que pueden ver si se hacen miembros, esto me ayuda muchísimo, estoy también de Twitch 5 días a la semana, así que bueno, los invito a pasar por ahí, y nos vemos en otro video, recuerda que hay un video de que hacer después de aprender principiante, así que bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.